Esta canción sí que me encanta. Gracias, chicos. Este es un sueño cumplido para mí. Y vamos a presentarte como quien escribió la letra. Podríamos hacer una canción nueva, diferente. Tengo una sobre una chica y su lanzallamas te enciende. Y dices... Lo que ocurre con tus otras canciones es... ¡Qué buena, niñera! Eres grandiosa. Lo que importa es que esta canción es linda. Quiero que la cantemos de nuevo. ¡Hola! ¡No! ¿Por qué hiciste eso? Porque tu guitarra estaba... desafinada. ¡Desafinada! ¿Pero no son tijeras afinadoras? ¡Ah! ¿Qué clase de tienda de música es? ¡Oh! ¿Escribes otra letra? No, una factura por las cuerdas. Te dije que fueras a ver el concurso de Shuffleball, Suri. Había solo un grupo de ancianos empujando algo con un palo. Como el hockey. Pero lento. Y las peleas daban tristeza. Oye, Suri, ¿quieres oír nuestra canción? ¡Oh! ¡Oh! ¡Jessi! ¿Qué? Creí que les gustaba la acción. Rock and roll. ¿Qué les parece? ¿Cargo esto a tu cuenta también? Oye, Suri, vamos a ayudar a Trish a preparar el escenario. Siempre quisiste armar uno, ¿verdad? Sí, el de Selena Gomez. Austin, esto es para que tus fans se tomen una foto contigo sin que tengas que acercarte a ellas. Gracias, pero me gusta tomarme fotos con mis fans. Tienes que ser cuidadoso. Algunas están un poco... ¡Cucú! No quiero que te queme el sol, señora Kipling. El único rojo que quiero ver aquí es el de la sangre de tus víctimas. Para las chicas eres el mejor repelente. Hola, amiguitos. ¿Qué cosa de Miami quieren ver? ¿La botella más grande de filtro solar? ¿Un manatí que se parece a Ernest Hemingway? ¿Oh, el museo de Vanilla Ice? Este está más loco que un pobre gato en una perrera, Rabí. Cierto. Gracias, amigo Des. Pero tenemos otros planes. Señora Kipling. Creo que alguien se enamoró del desmayador. Podríamos ir todos a la playa. ¡Qué gran idea! Podría sepultarte en la arena, hasta el cuello, hasta que puedan picarte los ojos los cangrejos. Hay que ir al museo de Vanilla Ice. ¡Oye, Austin! ¡Apártate! ¡Nos quedaremos sin guitarras! No, no, no. Estaba afuera y me inspiré para escribir una canción. Se llama Mi abuelo tiene una moto y dice algo así. ¿Jesse? ¡Vestido de suero! ¡Jesse! 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 No te preocupes. Tu canción sobre el amigo imaginario es realmente grandiosa. ¿Su qué? ¿De quién? Las veo luego. Y por si acaso quieres romper algo más, tengo el inventario de la tienda aquí, completo. De acuerdo, Suri. Oye, sé que esto se ve, bueno, mal que un adulto le robe un boema a una niña de ocho años. Ah, veo que también suena mal. Lo lamento tanto. Sí, si quieres romper algo, hazlo, que yo lo pago. No, tranquila. Está bien. ¿Qué? ¿No estás molesta? No. Sé cuánto significa para ti. Puedes llevarte el crédito de la letra. Suri. Oh, qué gesto asombroso, linda. Gracias. Además, pues, ¿qué otra cosa tienes en tu vida? Escribir teatro no funcionó, actuar no funcionó y sales con un botón. Oh. ¿Qué tal si parabas en el gesto? Desi y la señora Kipling se ven bien surfeando. Mientras tanto, hasta los manatíes se reían de mí. Aquí Desi y Kipling se vistieron de la serie Miami Vice. Ellos se divertían mientras esa señora me pellizcaba la mejilla. Y aquí estás tú vestido de niña. Ellos eligieron los mejores lugares. No soporto ver estas fotografías que tomaste, Luke. Son prueba de que la señora Kipling prefiere a otro. Oye, de ningún modo quiere más a Des que a ti. La viste salir de su huevo. Cuidaste a sus bebés. Créeme, ella te ama. ¿En seriocito? ¿En seriocito? Los escuché. Lo lamento. Yo jamás te robaría a tu mejor amiga. Los animales me aman. ¿No es cierto, señor Paticas? Espera. ¿Cuánto así que tienes esa rata? No es una rata. Es un gerbo. Y lo traje de Nueva York. ¿Ustedes tienen tantos de estos caminando por ahí? ¡Oh, qué suerte! La señora Kipling solo buscaba su bocadillo ideal. No le interesas un pepinillo, amigo. No. No creo que nuestra amistad esté basada en el señor Paticas. Recuerden, no tomen fotos con Flash. Y no olviden estar a tres metros de distancia de Austin todo el tiempo. Lindo vestido. ¡Vete a seis metros! ¡Qué rara es ella con Austin! Así es. Ella pretende clonar a Austin con su cabello. Él debería tener más seguridad y una redecilla. Y aquí llega Austin Moon. Les presento a una amiga nueva. ¡Ey, Jessie! Ella va a cantar esta nueva canción conmigo y escribió la letra. En realidad, yo no la escribí. Una asombrosa pequeña llamada Suri Ross lo hizo. Eso explica tanto. No todo, pero sí algo. Perdona, sé que debí decírtelo antes. Es que lo deseaba y mucho. ¡Guau! Hace falta mucho valor para admitir... ¡Ya basta de bla, bla, bla! ¡Canten mi canción! ¡Gracias! 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 ¡Qué gran video, amigo Dess! Austin, estuviste asombroso. ¿O no? Tienes un cabello. ¡Au! Lo tengo. Te lo dije, Dess. ¡Seguridad! ¡Oye! ¡Necesito ese cabello! ¡Es mi favorito! ¡Au! Tú sí escribes lindas letras, Suri. Es un don. Y hablemos de dinero. ¡Oh, claro! Como tu representante, cobraré el 50% de tus ganancias. ¿50? Soy niña, no torpe. Estás despedida. ¿De nuevo? Oye, Jessie, la letra quizás no era tuya, pero cantando eres muy buena. Sí, ya te veo decir. Jessie y Austin, giro mundial. ¿En serio? Yo jamás dije eso. Me alcanza con Europa. ¿Los Estados Unidos? ¿Las Bahamas? En nuestra sala hay bastante espacio. Austin, por favor, lo necesito. ¡Mi novio, su motone! Necesito tu tarjeta de crédito antes de que te vayas. Bertram, ¿qué estás haciendo? Juego con mi obsequio de Navidad. Hola. Hola. Oye, ¿por qué hay cinco muñecos que se parecen a nosotros? Oh, somos los pasajeros de Tuchu Puchu. Los pasajeros no suelen estar atados a las vías. El año entrante le daremos un libro. Y una novia. Suscríbete. Novia. Sí. Gracias por ver el video.